El aumento de domicilios en esta cuarentena ha sido notorio y con estos, el incremento de dicopores y plásticos que atentan contra la vida útil de nuestro relleno sanitario. Estuvimos hablando con Guillermo Suaza, gerente de la empresa de servicios públicos de Támesis, para que nos hablara un poco sobre el relleno sanitario, el cual se ha visto afectado por el incremento de residuos inservibles. Es muy importante que la comunidad del municipio de Támesis conozca que en este momento estamos en la cuarta fase del relleno sanitario. Un relleno sanitario que está hecho para seis años, que debe haber sido abierto en el 2016, pero se abrió en el 2017 y que basta, tenemos la licencia hasta el 2023. A este momento, en el 2020, pues tenemos un relleno sanitario que tiene ya una, casi una compactación casi de un 60%. Aún nos queda una vida útil de tres años y mire que todavía nos queda un 40% para acabar de llenar, que eso implica de que realmente le hemos dado un mal uso a este relleno. En esta pandemia, pues hemos tratado de ir a los negocios para que la gente nos utilice residuos desechables, biodegradables, como son las bolsas, vasos de cartón y todos los utensilios que podamos biodegradar, debido a que tenemos que darle una vida mejor al relleno sanitario. Aunque los residuos disminuyeron al inicio de la cuarentena, en las últimas dos semanas se ha visto un incremento de hasta 12 toneladas más por semana que llegan al relleno sanitario Santa Teresa. Sí, por ejemplo, lo que fue los residuos, la basura, si mermó, si hubo una merma, por ahí duran más o menos unas seis semanas, mermó más o menos unas 12 toneladas semanal y estuvo así estable más o menos hasta la semana pasada, o sea, lo que es la semana pasada y lo que va de esta semana antes aumentó más y está llegando más de lo que llegaba antes los residuos. Recordemos que la vida útil del relleno sanitario se puede acabar antes de lo pactado si no se le da un buen uso, por eso aquí le recordamos cuáles son las cosas que deben llegar allí. Cada lo que es al relleno sanitario, donde hacemos la descomposición final, debe llegar lo que es los higiénicos, los papeles engrasados, todo lo que sea inservible. Y ya lo que es el reciclaje, si lo limpio, pues, porque hay muchas cosas que las sacan para reciclaje, pero están contaminadas que no irán de llegar al reciclaje, eso se puede atraer para acá. La vida útil del relleno sanitario depende únicamente de los tamecinos, por eso es fundamental hacer la adecuada separación desde casa y sacar los residuos el día que corresponde.